Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Tras el cambio de televisora, la actriz confesó que había sido una de las mejores decisiones de su vida y agradecía a Televisa y al Güero Castro que le hayan dado la oportunidad. Sin embargo, se dio a conocer que Luvier se quedó sin personaje para la segunda parte de la telenovela. Tras esta noticia, Alex Caffey también detalló que la televisora de San Ángel ya está haciendo casting para encontrar al reemplazo de la actriz. Pues como nadie es indispensable y ella mucho menos, Televisa ya está haciendo audiciones para encontrar a la actriz que personifique a Olga Ancira Cervantes. El más reciente trabajo de Adriana es en la serie Animales Humanos en Amazon Prime Video y aún se desconocen las causas por las que no participará en la segunda parte de la producción de Televisa, Corona de Lágrimas, pero algunos rumores dicen que ella se habría dado algunos aires de diva y realizó exigencias que la producción no estuvo dispuesta a soportar.